Es muy difícil porque muchas veces hay que distinguir, ¿no?, de animar a alguien a emprender, que es una cosa, y otra cosa es animar a alguien que está haciendo algo, ¿no? Hay que ser muy cauto con animar a la gente a emprender, o sea, es un tema de riesgo, difícil, complicado, en el que muchas veces sale mal, de hecho lo normal, lo más habitual es que las cosas salen mal, y que dicen, oye, si tienes capacidad de hacerlo, si tienes unas responsabilidades que te lo permitan hacerlo, adelante, pero no es que todo el mundo emprende así porque sí, porque las tortas también son importantes, ¿no? Y en cuanto a los momentos esos difíciles en los que parece que no ves en el futuro, que parece que no va a ser nada, yo diría, mira, todos hemos pasado por ahí, o sea, no hay alguien que haya hecho su empresa, que haya hecho algo grande, que haya sido un camino de rosas en todo momento, o sea, siempre hay días negros, siempre hay momentos en los que parece que no va a salir nada, siempre hay momentos en los que también es tirar la toalla, ya decía, hacerla en España, el que aguanta nada, o sea, el que sigue ahí y resiste, y continúa, y tiene la estabilidad emocional de seguir adelante, es el que puede salir bien, ¿no? Pero vamos, que es duro, o sea, no es una cosa solamente de sonrisas y días bonitos, ¿no? Hay días muy duros en los que parece que las cosas no van a salir, hay momentos en los que las cosas no salen, hay momentos en los que el negocio se ha montado con toda la ilusión del mundo, se ha puesto mucho empeño, pero no sale, o sea, no, los clientes no lo compran, no sale y hay que cerrarlo, es un dolor enorme, pero, bueno, lo que hay que saber es decir, bueno, esto no ha salido, ¿no? Pero con una sonrisa en la boca y con un optimismo decir, sí, esto no ha salido, sí, sigamos adelante, sí, hay otras oportunidades, o sea, no cerrarse en el no y cerrarse en el, y decir, oye, pues no voy a volver a hacer nada más en mi vida, ¿no? La vida es muy larga y mientras estamos vivos tenemos oportunidades de hacer más cosas.